Música Aquellas noches de verano que pasaste junto a mi Las llevarás por siempre en tu recuerdo muy dentro de ti Y aunque quieras olvidar nunca podrás En la soledad con tu tristeza llorarás Y ansiarás de nuevo querer Y ser amada como ayer Pero tarde será porque ya A tu lado no estaré Hoy como ayer Hoy como ayer Y si algún día de verano Tu te encuentras junto a amar Y sin querer Las olas acarician tu piel Sentirás De nuevo la necesidad De alguien que haga estremecer Todo tu ser Y ansiarás de nuevo querer Y ser amada como ayer Pero tarde será porque ya A tu lado no estaré Hoy como ayer 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 Gracias.